La niña tiene la deferencia de atendernos el politólogo, el analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué decís? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, no sé si estabas escuchando alguna de las cosas que desgrané en la apertura del programa. Te quiero escuchar a vos, obviamente. Mirá, estamos, coincido con vos que estamos en un momento muy, muy, te diría, bisagra de la Argentina. No es una elección más. No le estás haciendo el chivo al programa, ¿no? No, 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 para nada. Pero es una elección donde está en juego muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas, porque fundamentalmente estamos en un momento con índices de pobreza, según la última información que da el INDEC, en los primeros seis meses del año 2023. Pero leía una interpretación de Agustín Salvia, el director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, donde él planteaba, tomando esos números, y dividió la pirámide social en tres tercios. Ahora que está de moda los tercios, un tercio donde se encuentra un sector de la sociedad que puede prever y planificar futuro. Un tercio que está en situaciones de pobreza extrema. Y un tercio que está peleando, como puede, para no caerse al tercio más castigado de la sociedad. Y plantea que en los últimos diez años en la Argentina, es decir, desde 2014, perdón, del 2012, cuando Cristina Kirchner era presidente de la República y Axel Glicioff asume al Ministerio de Economía, más los cuatro años de Mauricio Macri, más los cuatro años de Alberto Fernández, que se están desarrollando, se produjeron seis millones de nuevos pobres. Y que el 30% del 40,1% de pobreza son ciudadanos con pobreza extrema. De primera, segunda y tercera generación. Es decir, abuelos, padres e hijos. Ese es el panorama en el cual hoy la Argentina va a votar. La Argentina va a decidir quiénes van a ser las próximas autoridades en los próximos cuatro años. Y te encontrás, como bien decís vos, con algún cisne negro, como el que estamos viviendo ahora, que no es un tema menor. Porque Martín Inceurralde era un hombre que yo llamaría un primus interpares entre los intendentes. Era la persona que logró el acuerdo necesario con el grupo de intendentes para que Máximo quiera una serie a la jefatura de la provincia de Buenos Aires. Y era un hombre de una localidad de suma importancia en el penonismo berense, que es Loma de Zamora. Después de la matanza, creo, la más importante, ¿no? Sí, desde el punto de vista cuantitativo. Pero desde el punto de vista político, yo te diría que a partir de los 90, cuando Eduardo Dualde llega a la gobernación, primero la vicepresidencia de la república en el 89 y en el 91 como gobernador de la provincia de Buenos Aires, la matanza tiene un rol muy especial en la política justicialista bonaerense. Y creo que eso se sigue manteniendo y de ahí un hombre muy poderoso dentro de nuestras estructuras era en este momento Martín Inceurralde. Y acá se da un hecho, como bien lo marcás vos, la repercusión que puede tener en un escenario electoral totalmente indefinido, porque si nos tomamos por los resultados de las PASO, son elecciones que fueron muy cerradas, con ninguno de los candidatos que haya pasado el 30% de los votos. Y entonces, esta situación, en la tercera sección electoral, recordemos a tu audiencia que el conurbano bonaerense es el 26% del padrón electoral. Así es. Nacional. La tercera sección electoral, históricamente, el justicialismo siempre tocó los 50 puntos o los pasó. Ajá. En las elecciones de agosto del 2023, el justicialismo sacó 41 puntos en la tercera sección electoral. Y acá cabe esta reflexión. Si ya de por sí la elección en la tercera sección no fue la del patrón histórico del justicialismo, hoy, en el segundo distrito cuantitativa más importante, que es Loma de Zamora, se da una situación de extrema gravedad como la que está viviendo hoy el oficialismo nacional y específicamente el oficialismo de la provincia de Buenos Aires, yo te diría que esto entra y pega de bruces tanto a Axel Kicillof como a Sergio Massa. Carlos, yo soy muy, obviamente que uno tiende a sintetizar, a lo mejor, por su defecto de origen de la prensa gráfica, pero, ¿podríamos decir que en este momento el electorado está frente a tres alternativas? ¿El orden que propone Patricia Bullrich, la motosierra de Milley y el yo no fui, fue Alberto de Sergio Massa? Sí, tranquilamente podemos decir eso. Pero yo creo que hoy el que más complicado está en este escenario de tercios que se está dando, que ninguno llega, ninguno supera los 30 puntos, al menos el 13 de agosto, es el oficialismo. Porque encontrás una sociedad muy golpeada, muy castigada, con una, y vos sabés muy bien, por tu vasta experiencia como periodista económico, que cuando el hogar se mueve como se está moviendo, repercute en la Argentina negativamente, y donde ya con este dólar disparado, me parece también que ya los precios se siguen incrementando, y esto, inudablemente, limita muchísimo, muchísimo las posibilidades electorales del gobierno nacional. Bien. O sea que, por enésima vez, el peronismo le va a dejar la bomba de tiempo a otro. Yo creo que el tema central de esto, y aparte acá se está dando una situación, al menos en estos 40 años, Mario, el peronismo siempre actuó como bombero, excepto esta vez que le tocó ser parte, ser protagonista de la crisis. Podríamos decir, Carlos, que a De la Rúa también le explotó la bomba de la convertibilidad, no la supo desactivar ni con el mismo cabalo, pero había una deuda de 200 mil millones de dólares, ¿no? No, por eso estoy de acuerdo, pero lo que te estoy diciendo es a quién le explota. Digo, cuando fue lo del 88, 89, vino el peronismo a resolver como pudo, bueno, después salió la convertibilidad, pero actuó a posteriori, como, digamos, actuó como bombero. Con De la Rúa lo mismo, explotó, se hizo cargo el peronismo. Esta vez, la bomba le explotó al peronismo gobernando. Y las repercusiones que se están dando en todo lo que está pasando en esta campaña electoral. Con un Sergio Massa siendo protagonista, actor y parte, digo, porque es ministro candidato, y donde indudablemente le está costando mucho romper el cerco del voto duro. O sea, Sergio Massa logró una elección en las PASO donde consolidó el voto duro. Lo que Massa le está costando mucho es anexar nuevos votantes, o sea, votar votos propios. Este me parece que es el gran desafío que tiene Sergio Massa, y con niveles de inflación como la que se está viendo, y con un dólar muy disparado, yo te diría que se le hace muy difícil. Yo tengo una pregunta. La experiencia, Carlos, muestra que los debates pueden, en la Argentina, en otras partes del mundo, en Estados Unidos son a lo mejor determinantes, pero en la Argentina, ¿pueden tener una voz determinante, un punto determinante para volcar algún electorado indeciso? Mirá, yo creo que, en general siempre pensé que los votos, que el, perdón, el, la, el debate en sí no es modificatorio de una elección. Lo que hay que tratar siempre es equivocarse lo menos posible. Lo que sí me llamó la atención, en el último debate, el de la semana pasada, que fue un domingo muy especial, o más bien un fin de semana muy especial, porque fue semana de clásicos. Ese domingo jugaba Boca River, en La Plata se jugó el clásico, en la ciudad de Santa Fe se jugó el clásico, en la ciudad de Córdoba se jugó el clásico, con el sábado a la noche se había jugado el clásico de Abizaneda, y el clásico de Boedo Patricios, o sea, y así todo, que normalmente, después de los partidos, siempre viene el postpartido, la reunión de amigos, las cargadas y demás. El debate logró casi 43 puntos de audiencia. Bien. O sea, que hay interés. Quiere decir que hay una sociedad que está mirando y empezando a decidir. Bien. ¿Por qué? Porque históricamente, si vos tomás las elecciones 15, 17, 19, 21, siempre hubo mayor concurrencia de las PASO a las generales. Ya bien. Es decir, que acá se está abriendo un signo de interrogación muy grande. ¿Cuánta gente, cuántos ciudadanos que no concurrieron el 13 de agosto van a concurrir? Ajá. De ahí que el debate, tanto el del primero como el del próximo domingo, el día 8, yo creo que va a generar muchísima expectativa y con un seguimiento de muchísimos sectores de la población, porque sí, ahora ya están en un pleno proceso de decisión de qué van a hacer el 22 de octubre. Carlos, te agradezco mucho estos minutos para estar con nosotros. Ha sido muy amable, como de costumbre. La verdad que... Gracias, Mario. Abrazo grande. Gracias, igualmente. Ahí está. El analista político y el politólogo Carlos Germán. Nos vamos.